Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Espátula, mi nombre es Carolina y si no se han suscrito los invito a que le den clic al botoncito rojo para que les llegue una notificación cada que subimos un nuevo video y así no se pierdan ninguna de las deliciosas recetas que ponemos cada semana. Bueno, el día de hoy aprovechando que todavía es verano, vamos a aprender a preparar unas paletas de coco desde cero, miren, desde el mismísimo coco. Así que no se las pueden perder, son súper fáciles, cualquiera lo puede hacer en casa, así que aquí les muestro cómo se hace. Bueno, entonces ya partí mi coco, lo partí a la mitad y saqué la parte blanca de cada mitad. Entonces, voy a usar una mitad para hacer la leche de coco y voy a hacer la otra mitad para rallarlo, para ponerle al final a la crema para que tenga más textura. Entonces, la parte con la que voy a hacer la leche de coco, le voy a remover toda esta cascarita, esta pielcita café, para que la leche de coco me quede más blanquita. Pero la que voy a rallar, no tengo necesidad, entonces la voy a rallar así con la pielcita y todo. Vamos a proceder entonces. Bueno, entonces aquí tengo mi coco ya limpiecito. Le quité la parte de afuerita, la pielcita, y la voy a poner en la licuadora. Y para hacer entonces la leche de coco, voy a agregar una taza de leche o 250 mililitros. Y vamos a licuar muy, muy bien. Bueno, les cuento que yo licué mi coco y mi leche por más o menos 5 minutos para asegurarme que el coco me quede muy, muy procesado porque no lo voy a colar. Entonces, ahora lo vamos a pasar a un tazón. Y no, como les digo, no lo vamos a colar. Bueno, entonces acá en la licuadora me quedó un poquito de coco, entonces lo que yo voy a hacer es poner un poquitico más de leche para lavar todo ese coco que tengo acá. Listo, perfecto. Entonces ya no tengo más coco en mi licuadora, entonces ahora sí voy a comenzar a mezclar los otros ingredientes. En el tazón donde tenemos la leche de coco vamos a agregar la leche condensada, la crema de leche y la leche en polvo. Luego con un batidor de globo vamos a mezclar muy bien. Luego adicionamos el sour cream o la crema agria y mezclamos de nuevo. Por último incorporamos el coco rallado. Llevamos nuestra mezcla de coco a los moldes para paleta y llevamos al congelador por 12 horas. Después de 12 horas las paletas ya están listas para disfrutar. Espero que las preparen y si les gustó este video denle manito arriba y los invito a que se suscriban a este canal que está lleno de deliciosos postres latinoamericanos. Nos vemos entonces en una próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!